Hola, mi nombre es María Guadamuz y yo soy la dueña de AAA Miami Locksburg, una compañía de cerrajería. Nosotros nos especializamos en edificios, hotelería y condominio. La razón que yo soy hoy por hoy una, soy miembro de Miami Beach Chamber of Commerce es porque las reuniones que nosotros tenemos, los eventos que nosotros tenemos, nos vemos con personas que toman decisiones en las hotelerías, dueños de compañía, donde cual obviamente para mi tipo de compañía nos da resultados. Otra razón que yo también soy parte del Miami Beach Chamber of Commerce es porque la gente que trabaja para el Miami Beach Chamber of Commerce nos da esa referencia con esa persona que nosotros queremos conocer y esa persona que obviamente queremos ser parte de poder trabajar. Le repito, mi nombre es María Guadamuz, soy parte de AAA Miami Locksburg y nosotros somos parte del Miami Beach Chamber of Commerce.